Hey, es el tir, eh Tu con una bandida que me pica una rama Que ande siempre tu rap por su tir y la llama Haciendo la cabida para el fin de semana Que es tu amigo, taca Como quieres tu, que te echaras cariñito Y de tu amor, no me da ni un poquito Cuando yo te miro, te haces la disimulada De mi amor, tu no quieres nada Mena, 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 mena Mena, 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 mena Dile a tu gato que no salga, que esta noche entre tú y yo, hoy me toca, tocarte, toba, 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 toba Ayalo, lo pego lo, ayalo, lo pego lo Te pido más rápido, no tiro un muevo y me pongo más simpático Clásico, ñaqui, con mami te dilate, cuando quieres cático Me pido eso como yo la corro y me pongo más mañaki Voleo botando el nene como yo, no sé el base Con el fin más garete, esquivando todo el canso Tenemos juguetes que son todos automáticos En la calle no conocen, no dicen problemas Que peleen, sino que corran Esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también asorra Y te muevo en tu presión, te llamé a la borra